Y llegó tu rica, tu rica salsa con tu grupo azul Al preso número 9 ya lo van a confesar Está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo del leal Dice así al confesor Lo maté, sí señor, y si vuelvo a nacer yo lo vuelvo a matar Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que ahí en el cielo es el supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Y baila, baila tu rica salsa con trébol récord Desde el Cusco para todo el Perú El preso número 9 era un hombre muy cabal Iba en la noche de duelo muy contento a su pajar Pero al hallar a su amor en brazos de su rival Si se despechó el rencor y no se pudo aguantar Al sonar el clarín Se volvó el pelotón y junto al paredón Se oyó al preso decir Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que ahí en el cielo es el supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá Padre, yo lo vuelvo a matar Padre, tú lo vas a buscar Padre, que la culpa tendrá Padre, yo lo vuelvo a matar Padre, tú lo vas a buscar Padre, que la culpa tendrá Padre, yo lo vuelvo a matar Padre, tú lo vas a buscar Padre, que la culpa tendrá